La medida anunciada por el Banco Central de aumentar las tasas de interés afectará a los costarricenses. ¿Pero qué significa la medida tomada por la entidad bancaria? La tasa de política monetaria es una tasa de referencia que utiliza el Banco Central, que a su vez cascadea el resto de las tasas, que es la tasa básica pasiva y por ende la tasa activa, que es con la que tenemos los créditos. La tasa básica pasiva, que es con la que te pagan los bancos ese premio por ahorrar, lo que está haciendo es subir ese premio o subir ese ahorro o, digamos, hacerlo más atractivo. Esto afectará a las finanzas de los costarricenses de muchas formas, pero principalmente por las cuotas de los créditos. Las tasas se van a ir ajustando, la tasa básica pasiva golpea o en efecto dominó a la tasa activa, entonces ahí es donde podemos ver que puede haber un ajuste en las cuotas de los préstamos que están sujetas a esa tasa de referencia. Entonces, al haber un aumento de una tasa, golpea a la otra en efecto dominó, esta tasa básica pasiva va a golpear también la tasa activa y por ende podemos estar en un ambiente que las cuotas vayan a ser un poco más altas. En resumen, lo que usted debe saber del cambio en la tasa de política monetaria es Cuando se ve esta medida, que es una medida para apalear un poco la subida de la tasa de cambio, es viendo tres cosas muy importantes. Uno es que los precios de los productos importados, que lamentablemente Costa Rica depende mucho de ellos, no se vean afectados a corto plazo. Aunque ya superó la barrera de los 600 y ha coqueteado ya 620 y 630, obviamente eso manda un mensaje de ajuste de costos, ajuste de precios y por supuesto el consumidor lo va a poder notar a la hora que vaya en un mediano plazo al supermercado. Y también, por supuesto, a aquellos que tienen créditos en dólares, en los cuales van a tener que pagar un poquito más por ese dólar. Pero la medida también busca recoger colones, recoger colones en el sentido de que la gente pueda ahorrar en moneda local. Cabe destacar que al cierre de este viernes el dólar se ubicaba entre 624 y 627 colones en las ventanillas de los bancos públicos y privados.